En tu pelo está el perfume de la noche, y en tus ojos su tormentosa luz. El sabor de la noche vibra en tu boca palpitante, mi corazón clavado sobre la noche de Venus. La noche está en tu frente morena, erguida y frágil, y en tus brazos que un bello sutil a terciopela. La noche está en recónditos parajes de tu cuerpo, la noche perfumada de nardo y de vainilla y de canela. La noche está en tus ojos brunos, iridescente. Constelaciones bullen en su vivaz burbuja. La noche está en tus ojos brunos, cuando lo cierras. Noche definitiva, noche agorera, noche bruja. En tus oídos toda la música de la noche se refugia, y te arrulla con su vago susurro. En tus oídos toda la música de la noche, y en tu voz, y en tu risa, y en tu tácito llanto. En tu frente, su angustia latente insomne hierra, y en tu pecho amoroso, su tormentosa luz. En la noche sortílega, sortíligo discurro, el sabor de la noche vibra en tu boca palpitante. Tus manos son dos pálidas lunas sobre mi frente. Clavos en ti me clavan, oh noche deleitosa, noche, tibio madero de mi cruz.